Sí, doctor, este le puse como concepción normal, puede compartir. Doctor, ¿se está compartiendo lo que es el explorador? Sí, es lo que estoy viendo. Para compartir, ¿dónde es compartir pantalla y qué más le doy? Seleccionas el PPT abierto. ¿Ya lo tienes, la diapositiva abierta, doctor? Sí, ya lo tiene que tener abierto ya la diapositiva. Ya, listo, ¿ya está abierto? Sí, ahora sí, compartir y seleccionas esa diapositiva. Ok. Bien, ahora sí se ve, ¿no? Sí, doctor. Gracias, doctor, también a todos los participantes. El día de hoy tenemos programado lo que es curso de especialización en acuerdos plenarios aplicables al nuevo Código Procesal Penal. Como expositor tenemos al doctor Víctor Alfaro Yarmás, él es experto en Derecho Procesal Penal, estudios en Medellín, Colombia, juez penal, Corte Superior de Lima. Doctor, adelante, gracias. Bien, buenas noches nuevamente con todos. Para mí es un gusto estar nuevamente enlazados desde Lima con Ayacucho, ¿no? Para poder compartir esta sesión del día de hoy, agradeciéndole a CEPOCAP la invitación nuevamente y poder compartir con ustedes un tema que en sí es muy amplio y del que he querido tocar dos aspectos que hoy en día son los más comunes que se ven a nivel de investigación preparatoria y a nivel de juicio para poder abreviar el mismo, frente a la diversidad de acuerdos plenarios que tenemos, ¿no? Pero previamente vamos a enfocarnos sobre el concepto y sobre la utilidad y sobre lo que buscan, pues, los acuerdos plenarios. En sí el tema es un tema muy genérico, que son acuerdos plenarios aplicables al nuevo Código Procesal Penal, y en sí el proceso penal tiene varias etapas, varios momentos procesales. Hablar de un solo acuerdo plenario que abarque todo el proceso es prácticamente imposible. Y lo que se ha tocado son diversos conflictos jurisprudenciales que pueden haber a lo largo de, en determinados momentos del proceso. Para ello es importante indicar de que el acuerdo plenario, como primer punto, lo que busca es uniformizar criterios jurisprudenciales. Vamos a ver. De que el acuerdo plenario es una facultad de la sala plena de la Corte Suprema. Esto está regulado en la Ley Orgánica del Poder Judicial, y tiene como finalidad, pues, como indicaba, uniformizar criterios jurisprudenciales. Pero criterios jurisprudenciales, ¿de qué tipo? ¿De qué forma? Precisamente situaciones conflictivas que se den a nivel jurisprudencial entre criterios discrepantes de un órgano jurisdiccional a otro. Los acuerdos plenarios, como bien indica el nombre, son acuerdos, es decir, son consensos jurisprudenciales que utilizan los jueces de la Corte Suprema con efecto vinculante para las demás instancias, inclusive para ellos mismos a efecto de zanjar una discrepancia sobre un determinado punto jurisprudencial. Una de las últimas situaciones que precisamente fue materia de acuerdo plenario fue el tema de la prisión preventiva, con el acuerdo plenario 1-2019, acuerdo plenario extraordinario, que precisamente sometía a discusión lo que eran los criterios discrepantes sobre lo que era en sí un debate de una prisión preventiva. Y se establecieron criterios como que se debe dar prioridad a dos puntos concretos dentro de una audiencia de prisión preventiva, que era el análisis de lo que era la suficiencia probatoria o los graves y fundados elementos de convicción, así como el peligrosismo procesal, conforme se estableció. Entonces, bajo estas vertientes, lo que vemos es que hay un consenso sobre un determinado tema, distinto a lo que viene a ser una sentencia vinculante. Una sentencia vinculante si se adopta por mayoría, y se nota y se da a través de un determinado criterio sobre un caso muy concreto. Por ejemplo, en el caso de Eko Fujimori, pedía a la Fiscalía de que haya una sentencia plenaria en ese supuesto, lo cual fue tratado por la Corte Suprema porque estableció que se iba a llevar a cabo un acuerdo plenario. Y en el acuerdo plenario, inclusive, se hace una convocatoria a la sociedad a efectos de que se informen sobre temas conflictivos que pueden haber sobre determinado punto, determinado aspecto, efectos de que pueda ser sancionado. En ese sentido, pues, los acuerdos plenarios, tanto la prisión preventiva como los demás acuerdos plenarios del año 2019, son los últimos que tenemos en materia penal y procesal penal, que tratan sobre diversos aspectos. Establecieron dentro de la Sala Plena de la Corte Suprema que eran criterios discrepantes que debían ser zanjados. ¿Cuál es el carácter vinculante, entonces, frente al acuerdo plenario? ¿De qué manera el acuerdo plenario vincula a los demás órganos jurisdiccionales? Bueno, en principio, nosotros tenemos que partir de un principio que es el principio de independencia judicial. Es decir, el juez resuelve de manera independiente. Y este principio es un principio constitucional, es una garantía que debe ser aplicada en todos los casos. Y también lo reconoce la ley orgánica del Poder Judicial en función a que el juez es independiente de sus decisiones. En función a ello, y creo que inclusive es una de las cuestiones que hoy más se toca, ¿no? Que es el tema de que muchas veces hay presiones mediáticas frente a determinadas decisiones. Son situaciones que la propia ley orgánica del Poder Judicial no tolera en función de que el juez es independiente de sus decisiones. Frente a ello, pues, surge también el tema del carácter vinculante. Si el juez es independiente de su decisión, ¿cómo podría haber un criterio que vincule su decisión frente a determinado tema? Bien, recordemos, y acá hacemos un paréntesis, cuáles son las fuentes del derecho. Frente a una controversia de índole jurídico, tanto el juez como los demás operadores de justicia, tienen que aplicar las fuentes del derecho para poder darle una solución al mismo. Frente a esa situación tenemos, pues, de que la primera fuente del derecho es la ley, la norma, lo que nos va a vincular a nivel del derecho positivo. Pero a su vez, también tenemos la doctrina, que precisamente es el estudio de determinada materia, la jurisprudencia, que es lo que es materia justo el día de hoy, sobre la base de las decisiones judiciales, y la costumbre, ¿no?, que es precisamente ver la realidad sobre la que se pretende aplicar la justicia. En ese sentido, no solo podemos emitir una decisión sobre lo que nos establece en la norma de manera literal o sobre lo que indica la jurisprudencia frente a un tema conflictivo, sino de que se deben aplicar de manera conjunta todos estos criterios para tratar de llegar a una decisión motivada en función a lo que el caso requiera. Sabemos bien que en el proceso penal no hay analogía, en consecuencia todos los casos no son iguales. Y en sí, los derechos de las personas frente a una determinada implicación en el proceso penal, pues, no puede ser equiparable de manera absoluta frente a otro caso. En consecuencia, el carácter vinculante quiere decir de que los jueces, tanto de primera instancia como los jueces revisores, así como los jueces de la Corte Suprema, se van a vincular a una decisión que ha sido acordada por consenso frente a una discrepancia jurisprudencial. Esta discrepancia jurisprudencial, lo que busca precisamente el acuerdo plenario es uniformizarla. Ahora, ¿el juez está vinculado a la misma? Sí, porque se trata de un tema que ha sido materia de controversia y donde han habido posiciones contrarias. Lo que busca la Corte Suprema, en consecuencia, es marcar una línea jurisprudencial para tratar de zanjar ese conflicto. Pero el juez no se encuentra vinculado de manera absoluta. Es decir, ¿el juez puede apartarse de ese criterio jurisprudencial? Bueno, la ley orgánica se lo permite. Podría apartarse. Pero le exige una situación que es que motive debidamente el criterio o la situación en la cual merece ese determinado caso apartarse del acuerdo plenal. Pero teniendo en cuenta algo, no es que se aparta porque simplemente lo cree o se aparta porque simplemente es una decisión que se le ocurre en ese momento, sino que tiene que ir del lado de las otras fuentes del derecho en función a que, por ejemplo, en una determinada aplicación del derecho constitucionario frente a la costumbre, el juez considera que para este caso no podría darse el acuerdo plenario y tendría que motivarlo. ¿Por qué? Así como también en cuestiones donde habría, por ejemplo, aplicación del principio de favorabilidad, donde el acuerdo plenario pues no, de acuerdo a la fecha de los hechos, habría un ámbito de retroactividad benigna y en consecuencia pues no podría aplicarse porque se afectaría el principio de favorabilidad. Es decir, siempre que va a haber un apartamiento de una doctrina jurisprudencial pues debe haber una motivación especial y esta motivación especial responde pues a los criterios por los cuales el juez estaría apartándose de un acuerdo que requiere pues una posición absoluta ¿no? de todos los integrantes de la Corte Suprema. Asimismo, el ámbito de aplicación como hemos venido diciendo es decir, el radio de aplicación jurisprudencial y utilizar el término doctrina jurisprudencial porque como había indicado dentro de las fuentes del derecho la doctrina es el estudio de un determinado caso que se convierte en una teoría, en una tesis o simplemente se trata el tema de manera explicada lo que se denomina un tratado. Pero a nivel jurisprudencial cuando se trata de también estudiar un determinado conflicto jurisprudencial sobre el que se pretende demostrar posiciones y frente a esas posiciones tratar de absolver estas situaciones jurídicas que generarían conflicto pues lo podemos denominar y en sí se denomina como una doctrina jurisprudencial. Sería pues una cuestión de un lineamiento sobre el cual los jueces deberían resolver determinados casos aplicando determinados puntos en concreto. Este ámbito de aplicación pues es a nivel total. Si bien es cierto existen plenos jurisprudenciales locales como puede ser a nivel de cortes pues estos plenos que son a nivel de cortes pues no vinculan a otra corte. Se hacen frente a un conflicto jurisprudencial de un determinado radio urbano. Pero cuando hablamos de acuerdos plenarios de la Corte Suprema pues la aplicación es de manera absoluta. El radio precisamente de aplicación es en concreto para todos. Siempre las cortes superiores van a sobre todo a nivel anual van a a tocar determinados aspectos constructivos a nivel de plenos jurisdiccionales. Por ejemplo en Lima Este el año pasado tocamos dos aspectos uno que era los delitos de agresiones en contra de las mujeres integrantes del grupo familiar versus lo que vendría a ser el concurso aparente de leyes con el delito de violencia y resistencia a la autoridad de manera agravada. Y como un segundo punto que era más que todo para los ámbitos de liquidación que era si en las audiencias de presentación de cargos debía llevarse a nivel también de las querellas. Esos dos puntos por ejemplo se tocaron pero estos dos puntos no vinculan a otro órgano o a otra corte. Es un criterio para zanjar una discrepancia a nivel de pronunciamientos discrepantes dentro del radio urbano de la Corte Superior de Justicia de Lima Este así como también me imagino que la Corte Superior de Justicia de Ayacucho se habrán tocado temas que se encuentran discrepancias jurisprudenciales dentro de la aplicación de determinados casos que se dan día a día. ¿Cómo podemos entonces entender de que para nuestro sistema existirían acuerdos plenarios que van a ser aplicables de manera directa al nuevo código? Que básicamente es el tema de hoy ¿no? ¿Cuáles son los acuerdos plenarios que vinculan al nuevo código? Y sobre el particular tenemos que entender que si hay un criterio jurisprudencial discrepante sobre una determinada materia pues tendríamos que enfocar en qué momento del proceso hay esa discrepancia puede ser a nivel de juicio puede ser a nivel de etapa intermedia puede ser a nivel de investigación es decir pero no va a haber un criterio jurisprudencial que esté presente en todo el proceso podrían haber algunos que vinculen pues este a lo largo de las diversas etapas como puede ser que no ha sido materia no se ha tocado todavía como puede ser un tema de derecho de defensa ineficaz pero puede estar presente en cualquier momento del proceso pero es un tema digamos que es una garantía constitucional que se debería manifestar de manera correcta a lo largo del proceso pero no quiere decir de que hay un acuerdo sobre determinado tema procesal que va a ser absoluto por conforme indicamos pues tenemos que orientarnos en cuál es el momento procesal sobre el que habría esta discrepancia uno de los primeros temas procesales que fue en materia de acuerdo plenario dentro de un digamos que un contexto a nivel de lo que era una etapa del proceso fue el acuerdo plenario 6 2009 que tocó el tema no tanto para la aplicación del nuevo sistema sino que fue una institución del nuevo sistema que fue llevado a los procesos en liquidación que era el control de acusación este acuerdo plenario que quizás fue uno de los primeros que toca temas procesales en función a lo que es la aplicación del nuevo código que debía ser llevado a los procesos en liquidación tanto bueno sumario ordinario pero más que todo enfocado ordinario veía pues no si un paradigma del anterior sistema que era que siempre que había acusación iba a haber juicio y esta es una situación que pues si recordamos lo regulado en el código de procedimientos penales y cómo se llevan los procesos ordinarios o por lo menos cómo se llevaban antes de este acuerdo plenario siempre había acusación y había juicio la acusación podía estar mal planteada la acusación podía tener observaciones formales observaciones de fondo de repente la conducta era típica y a pesar que había esa acusación tenía que discutirse en juicio esa situación por ejemplo no sucede en el nuevo sistema además el juez de investigación preparatoria inclusive de oficio puede dictar un auto de sobreseguimiento entonces vemos pues no de que en este primer punto que fue un acuerdo plenario que fue a la inversa es decir una institución del nuevo código se tocó en proceso de liquidación pero ellos siempre va a ser así y vamos a ver que no y justo el día de hoy vamos a tocar dos acuerdos plenarios que tratan sobre dos temas que son temas coyunturales uno es lo que es la aplicación del proceso inmediato en sí como tema procesal neto es decir cómo se aplica y cuál es la regulación que le da la corte suprema a un proceso especial que no solamente está vigente con el nuevo código procesal penal o que no es solamente una vigencia dentro de lo que vendría a ser la aplicación del nuevo código que ya está vigente en todo el Perú menos Lima Sur y Lima Centro sino que inclusive en determinados delitos ya puede ser materia de aplicación a nivel de todo el Perú como pueden ser los delitos de corrupción siempre y cuando hayan ciertos detalles que vamos a ir comentando y el segundo punto son los delitos de violencia y resistencia a la autoridad son delitos que en su momento se sobrecriminalizaron y son delitos que en su momento pues hubo un exceso de imputaciones que en muchos casos no debían darse inclusive surgieron muchos casos mediáticos hubieron condenas por sentencias de terminación anticipada precisamente a razón de incoacción del proceso inmediato entonces hay una parte muy importante frente de lo que es la historia procesal dentro de la aplicación del nuevo código en estos dos acuerdos plenarios son los acuerdos plenarios del año 2016 tanto el 1 como el 2 y he querido tocar estos dos puntos porque a mi parecer son los que más abarcan precisamente instituciones dentro del nuevo código son los que más dentro del ámbito procesal nos permiten tocar diversos puntos siendo el primero que es el proceso inmediato reformado ese es el título que se le indicó dentro del acuerdo plenario todo el trámite y regulación de este proceso especial y en el delito de violencia y resistencia de la autoridad si bien es un tema que su título nos hace ver un ámbito de derecho penal parte especial de derecho material pues llega dentro del conflicto en la aplicación de la imputación frente a lo que se daba en las sentencias de determinación anticipada y en las cinco acciones de proceso inmediato por este delito es decir es un tema que está regulado al primer tema y que nos permite pues inclusive ver cómo es el manejo probatorio en este tipo de casos y en función a ello pues ver parte de cómo serían los criterios probatorios dentro de un proceso común como un proceso inmediato bien en ese sentido pues vamos a pasar a el análisis del primer o el tema en concreto el tema en concreto es proceso inmediato reformado en el acuerdo plenario 2016 análisis de los casos emblemáticos en relación al acuerdo plenario 1 2016 este tema como indiqué enlazado dentro de lo que vendrían a ser los principales acuerdos plenarios que pueden ser tocados dentro de un ámbito cuando hablamos dentro del nuevo sistema procesal pena ¿cuál es el concepto que manejamos nosotros como proceso inmediato solo para poder llegar al tema ¿no? el tema en concreto primero el proceso inmediato es un proceso especial regulado en el código procesal penal entre los artículos 246 y 448 como es decir es un proceso especial que solamente tiene una regulación en tres artículos tiene una regulación en tres artículos pero hoy en día los jueces de investigación preparatoria quizás es una de las audiencias que más vemos y es una de las audiencias que más vemos porque precisamente la finalidad del proceso inmediato para el ministerio público lo que busca a través de este proceso es simplificar lo mismo busca una simplificación procesal en el derecho comparado los procesos inmediatos se suelen conocer como procesos abreviados si revisan un tratado de derecho procesal penal a nivel comparado van a poder encontrar ese concepto ¿no? de proceso abreviado en el proceso civil el proceso abreviado también es una vida procesal pero no tiene digamos un un ámbito de equiparación dentro de un análisis procesal a comparación del proceso penal el proceso inmediato su principal característica es de que va a simplificar el proceso en función a que no va a haber una investigación preparatoria y si la hay no será mayor a 30 días asimismo no habrá etapa intermedia el control de la acusación se llevará al nivel de juicio y esto hace pues de que se simplifique gran parte del proceso esto hace de que puedan haber juicios de manera pronta y esto generó pues de que al inicio de su aplicación se encontraran solución de conflictos a nivel penal de manera pronta rápida y muchas veces de manera efectiva y esto también da a entender de que no necesariamente debe llegarse a juicio para que haya una sentencia porque puede haber una terminación anticipada que quiere decir esto que si el fiscal tiene hasta 48 horas para que se produzca una detención en flagrancia y tiene dentro de ese plazo para incubar su proceso inmediato y el juez tiene hasta 48 horas para programar la audiencia estamos hablando de que en un aproximado de 4 días máximo podría darse una sentencia frente a la realización de un hecho punible y este es un ámbito importante si nos damos cuenta habría una simplificación CLRE una simplificación rápida dentro de los criterios que se buscan dentro del proceso entonces el proceso inmediato pues genera un cambio dentro de la estructura procesal y también genera un cambio dentro de la idea de solución de conflicto a nivel penal que se tenía desde el código de procedimientos penales del año 40 donde se entendía pues no de que para que hay una condena pues tenían que agotarse todas las etapas situación que no necesariamente se da dentro del proceso inmediato este proceso fue modificado en un primer momento por el decreto legislativo 1194 es decir cuando el proceso inmediato se encontraba regulado dentro del código procesal penal este decreto legislativo modifica su aplicación en función a que el ministerio público es el titular de la acción penal en consecuencia es el que determina la estrategia a seguir frente a un proceso es el que determina cuál es el camino o cuál es la vía sobre la que pretende probar un determinado hecho cuando el ministerio público formaliza investigación preparatoria o cuando el ministerio público requiere una acusación directa es porque considera que para su teoría y frente al caso que se encuentra investigando bajo su responsabilidad debe el camino más correcto al camino más idóneo no obstante la incoacción del proceso inmediato en función a los demás escenarios procesales es una situación de libre discrecionalidad por parte del ministerio público es decir ellos como representantes de la acción penal son los que determinan cuál es el camino procesal la seguida pero este decreto legislativo le quitó esa discrecionalidad porque establecía que de manera obligatoria y bajo responsabilidad funcional el ministerio público en los casos que establecía la norma debía incoar procesos inmediato y entró pues esta situación de que todos los casos de flagrancia debía incoarse y claro la norma dice que sí pero la discrecionalidad también hace ver al fiscal algo que la norma quizás de manera literal no indica por ejemplo qué tipo de flagrancia hay no es lo mismo una flagrancia directa que una flagrancia presunta quizás en la flagrancia directa esta obligatoriedad giraba en torno a que no había mayores elementos de convicción quizás a recabarse salvo en este proceso complejo pero en los casos de flagrancia presunta pues la situación puede ser distinta la fuerza vinculante podría no estar igual en una flagrancia directa y esto da a entender pues que la discrecionalidad por parte del fiscal debía estar presente en este tipo de casos y surge pues esta situación donde el fiscal se veía obligado a encobar proceso inmediato así como también en los casos de conducción en estado de veridad por ejemplo se establecía que de manera obligatoria se debía encobar proceso inmediato entonces era un caso que por ejemplo la norma no permitía que haya una restricción a la libertad mayor como es una prisión preventiva por cuanto la prognosis de pena no superaba los cuatro años y surgía esta pregunta si no se va a requerir una prisión preventiva resulta proporcional tener detenida la persona más de 48 horas porque todavía viene la programación de la audiencia en todos los casos claro habían casos donde se podía aplicar una salida alternativa un principio de oportunidad pero con este decreto legislativo esta discrecionalidad o inclusive la aplicación del principio de oportunidad o acuerdos reparatorios en determinados casos pues quedaba allá de lado porque se utilizaba pues esta palabrita que está resaltada en negrita que indica el fiscal debe ¿por qué el fiscal debe? porque como indiqué era un tema de responsabilidad funcional es decir el ministerio público no tenía un aspecto en el cual podía aplicando de manera literal este decreto legislativo poder apartarse de los criterios que establecía la norma para poder incubar proceso inmediato y los delitos que debían ser incubados conforme están regulados primero entender cuáles eran estos delitos bueno sí son dos conducción en estado de ebriado o drogadicción y omisión de asistencia familiar y cumplir qué requisitos primero en cualquier delito ya no sólo hablando de conducción o de omisión la grancia confesión de parte del diputado y que hayan suficientes elementos de convicción para lo cual deberá presentarla antes de formalizar la investigación preparatoria o una vez formalizada que no hayan pasado más de 30 días estos eran los requisitos o los criterios por los cuales se daba el proceso inmediato y el decreto legislativo le quitó pues la discrecionalidad le quitó la posibilidad discrecional por parte del fiscal en qué caso es incobar en qué caso es incobar la incobacción es la denominación de pretender cambiar o acelerar el proceso darle un trámite procesal distinto esto es lo que se denomina incobacción y el que tiene que autorizarlo es el juez el juez es el que a diferencia del proceso común donde solo se le comunica en el proceso inmediato el juez es el que va a determinar si corresponde o no la aplicación del proceso inmediato frente a este contexto el proceso inmediato reformado surge pues a razón de cuando pues incobar proceso inmediato y sobre ahí hay situaciones muy importantes para poder entender la necesidad de en principio sobre proceso inmediato no fue el único acuerdo plenario un acuerdo plenario anterior que tocó dos temas uno proceso inmediato y el otro acusación directa que básicamente tocaba las diferencias entre ambas instituciones pero por qué he querido tocar lo que es proceso inmediato reformado y no basarme en el anterior porque precisamente este acuerdo plenario cambia los criterios sobre lo que debemos entender por un proceso inmediato es decir quizás en el anterior no se dio mayor alcance sobre estos puntos que son importantes frente al órgano fiscal y al órgano jurisdiccional para determinar cuándo debe haber y cuándo no debe haber proceso inmediato vamos a poner dos casos en concreto uno primer caso eh recuerdo que cuando surge pues este decreto legislativo 1194 que era la obligatoriedad para que el ministerio público impone proceso inmediato ante cualquier situación de flagrancia en la carretera central llegando a Lima ya dentro de Lima medio urbano de Chosica me parece Lima este había un camión que estaba conduciendo a excesiva velocidad bueno y este camión pues impacta con un paradero y al impactar con el paradero choca con la estructura del paradero es decir con lo que vendría a ser las columnas del paradero esto genera de que el paradero cae y debajo del mismo había una señora con su hija la niña muere y la madre resulta lesionada bajo este criterio nos encontraríamos en una situación de flagrancia le advertíamos pues de que la muerte y la lesión se habría producido por el impacto del camión hacia el paradero ojo no las arrolló chocó el camión contra el paradero esto por un lado por otro lado tenemos de que el fiscal al tomar este caso lo toma con una persona detenida por cuanto pues fue detenido luego de haber producido el hecho y esto nos hace ver que el mismo estaría en flagrancia bajo este contexto utilizando estas dos premisas tendríamos que incoar proceso inmediato y entra en discusión que para el fiscal no basta o no bastaría que se reúna flagrancia sino de que existan supuestos de que vinculen al sujeto con suficientes elementos de convicción para poder simplificar un proceso y poder ir a un juicio de manera anticipada o de manera adelantada y en este caso a pesar que había un ámbito o un deber funcional en el sentido de que había un ámbito de responsabilidad el fiscal no encobó proceso inmediato no lo encobó por una situación concreta podíamos llegar a una condena por homicidio culposo lesiones culposas graves sin determinar cuál era la realidad estructural de ese paradero es decir solo el choque de un camión contra el paradero podía provocar la caída o es que de repente los cimientos ya se encontraban en una situación que en cualquier momento podía caer o existía la convicción suficiente de que solo un impacto de mayor fuerza podría generar la caída es decir requerían situaciones probatorias adicionales situación que no podía pues en este momento determinarse simplificar un proceso y renunciar a una investigación y eso nos hizo ver que el único que puede determinar si corresponde o no corresponde incoar proceso inmediato le correspondería solamente al fiscal y no podría haber una obligatoriedad o una situación que lo vincule de manera obligatoria todo caso de flagrancia pues tiene que ir a proceso inmediato esto no se trata de la sustracción de por ejemplo de un teléfono celular donde obviamente pues habiendo un ámbito de flagrancia directa o inclusive hasta flagrancia presunta se tiene la sindicación las características particulares del hallago al celular después de 12 horas de producido el hecho por ejemplo y hay un ámbito de sindicación que cumpliría a una investigación pero casos como el que indiqué pues no siempre serían así ahora bien los criterios que establece precisamente el acuerdo plenario sobre el proceso inmediato reformado establecen dos posiciones y que van también en función al ejemplo que pusimos existen dos presupuestos materiales para poder determinar si se debe o no se debe incubar proceso inmediato uno es la prueba evidente que va en relación a la evidencia delictiva este concepto de prueba evidente o este concepto de que establece lo que nosotros buscamos como evidencia pues surge en función a la necesidad de lo que vendría a ser la renuncia o la necesidad de simplificar el proceso mucho se entiende de que para que haya proceso inmediato debe haber prueba preconstituida y acá hacemos un paréntesis ¿qué entendemos por prueba preconstituida? prueba preconstituida quiere decir de que existen ciertos actos probatorios que a nivel de juicio se van a dar por probados y no van a tener intervención judicial como si lo tendría una prueba anticipada estos actos tienen que reunir determinadas características como es la urgencia la inmediatez y que deben ser realizados necesariamente por el personal interviniente que en este caso sería la policía como por ejemplo el acta de hallazgo de un arma el acta de hallazgo de droga el acta de comunicación de la droga a través de un acta de registro personal son situaciones que se tienen que hacer en el acto en el momento son irrepetibles posteriormente no pueden ser subsanadas y esto generaría una prueba preconstituida pero toda prueba evidente es una prueba preconstituida y puede ser de que existan pruebas evidentes o evidencia delictiva que sea aplicable al ámbito de prueba preconstituida pero no en todos los casos por ejemplo una sindicación una sindicación no es una prueba preconstituida pero es un ámbito de evidencia delictiva porque no solamente podrían sindicar las características físicas de la persona sino la ropa que tenía señas particulares un tatuaje una cicatriz situaciones que advierten pues un nivel de convicción que va a generar de que se cumpla el presupuesto material entonces en consecuencia el nivel de fuerza probatoria que debía acompañar al proceso inmediato debe ser mayor que el nivel para formalizar una investigación de prueba aquí estamos hablando de un nivel prácticamente idéntico al que tendría que tener el ministerio público para poder acusar es decir estamos ya dentro de un nivel de sospecha cierta la certeza de que el hecho se habría realizado en las circunstancias sobre las que se recabaron a nivel preliminar esto también va en función a que el fiscal dentro de las 24 horas de haberse aprobado el proceso inmediato presentará su requerimiento acusatorio en consecuencia desde que se incoa el proceso inmediato hay una seguridad por parte del ministerio público de que el hecho es materia de acusación y esto se da con una certeza clara y concreta desde el momento en el cual se va a incoar el proceso inmediato pero esta prueba evidente también surge bajo errores que se dan en la práctica y voy a comentar justo un caso que me llamó mucho la atención en demasía precisamente terminando la semana pasada y esto es precisamente porque el ministerio público y en este caso en concreto dentro de la discrecionalidad que tiene pues no advierte qué es lo que debe investigar o qué es lo que se debe realizar dentro de las diligencias preliminares y esto tuvo también mucho que ver justo en ese momento cuando se hablaba pues mucho de las detenciones preliminares se hablaba mucho sobre cuándo aplicar una detención preliminar o cuándo no y precisamente en este ejemplo vamos a ver esta situación para empezar en el caso no había detención preliminar y la imputación es la siguiente a un sujeto se le imputa haber realizado el delito de acoso contra su ex conviviente por amenazarla por insultarla de que debe retirar una denuncia de violación contra su menor hija de la señora que era ex conviviente del imputado la misma que tenía 11 años y se encontraba en estado de gestación donde se indicaba al imputado por el delito de acoso como la persona que habría pues abusado sexualmente la menor y que inclusive la misma habría quedado en estado de gestación pero el ministerio público lo que me trae es precisamente la imputación por el delito de acoso en función a que esta persona el imputado estaría realizando actos de acoso para que la señora retire esta denuncia para que se retracte o cambie la sindicación a la misma ¿y qué es lo que pretendía el ministerio público? pues un proceso inmediato por acoso y donde inclusive pretendía como medidas de coerción pues reglas de conducta contra el imputado como es que no realice los actos de acoso contra la gravedad ni perturbe su tranquilidad eso en concreto entonces lo primero que se advirtió en la audiencia y lo primero que le pregunté al ministerio público es el hecho había sucedido hace dos días donde él había ido le había amenazado le había hostigado lo primero que se le preguntó es además de este hecho ¿cuáles son los actos anteriores frente a estos al hecho que fue materia de detención por flagrancia? y lo que indica el ministerio público es de que no habían hechos anteriores y para hablar del delito de acoso pues tiene que haber una conducta recurrente tiene que haber una conducta continua tiene que haber una conducta que precisamente no se trate de solo un hecho pero más allá de esto que se advertía pues de que no no concurría pues la calificación se le preguntó también a la fiscalía y la violación de la menor el ministerio público indicó si hay una denuncia ¿qué fiscalía la estás conociendo? no sabía se le preguntó a la abogada de la parte agraviada porque estaba la señora ¿qué fiscalía? y la hemos puesto en tal comisaría y al final pues la violación para el ministerio público resultó algo intrascendente solamente basó su imputación en acoso y en este caso se puede advertir la situación necesaria frente a lo que era o una convalidación o una detención judicial en caso de flagrancia para extender la misma para poder investigar este tema de violación o de lo contrario pues si es que el ministerio público entendía que no había el ámbito de acoso que al final pues no encontraba yo los elementos típicos del mismo pedir una detención preliminar por cuanto se hablaba de una violación de una menor de 11 años que estaba en estado de gestación y el ministerio público solamente imputaba un ámbito de acoso para que sea llevado en proceso inmediato y es más dentro de las reglas de conducta que impedían ni siquiera había alguna que proteja los intereses de la menor es decir lo que era un mal planteamiento de lo que se pretende dentro de un proceso inmediato porque claro ¿de qué sirve poder llegar a un juicio por proceso inmediato cuando la base del caso es la violación de una menor y acá el tema de acoso inclusive era un acto de obstaculización frente al tema de violación de menor pero el planteamiento como digo no cumplía pues lo que se gustaría y entro acá a un tema importante que es el control de legalidad la norma no indica lo que es el análisis del control de legalidad la norma nos está indicando de que se cumplan estos presupuestos materiales y que se cumplan estos presupuestos materiales inclusive frente a cualquiera de estas circunstancias delito flagrante confesión del imputado delito de vida ¿y qué pasa cuando la conducta es atípica? hay flagrancia pero el hecho es atípico o hay flagrancia y no se reúnen los elementos objetivos del tipo penal o hay flagrancia y por ejemplo fiscalía me está pidiendo acoso y acá yo veo pues que no es acoso sino que es apto de obstaculización del delito de violación de un menor ¿tengo que en este sentido declarar fundado porque se cumple con el supuesto de flagrancia confesión o que la evidencia sería suficiente y mi criterio es que no porque ¿para qué llevar un juicio cuando la conducta evidentemente no reúne los elementos objetivos del tipo? vamos a generar carga procesal innecesaria vamos a llevar un caso a juicio de manera anticipada cuando no se reunirían ahora claro también el ministerio público indicó que no tenía los elementos de repente los puede tener muy bien pero no puede ser proceso inmediato tendrá que llevarse como proceso común y reunir en este caso pues y tratar de probar su teoría de acoso que para la audiencia del proceso inmediato no veía ningún contexto que pueda generarse elementos de convicción sobre el mismo y que más aún podía advertir una teoría que iba por otro contexto totalmente distinto y más aún todavía me llamó la atención porque era una fiscalía especializada en violencia contra la mujer y al final pues lo único en este caso claro uno como juez ve de que habría pues una menor víctima de un delito de violación y el ministerio público no indicó nada y el juez tampoco no puede ir más allá de lo que el fiscal le pide el juez no puede ir más allá de ello es más ministerio público como indiqué las únicas restricciones que pedían era que no se acerque y que no hayan actos de perturbación entonces se le tenía que disponer inclusive la libertad y la propia gravedad indicaba pues que había abusado sexualmente de su menor hija o sea llegamos imagínense hasta qué punto cuando no se había realizado ningún acto de investigación para poder determinar ello porque también puede ser falsa la denuncia pero no se había realizado absolutamente nada y claro más allá de pedir un informe que se pidió dentro de las 24 al Ministerio Público que indique cuál es el fiscal responsable de esta denuncia que al final informó de que no había fiscal responsable porque la comisaría nunca le había derivado y se cumplió con enviar copias a la inspectoría pero más allá de eso es cómo entender lo que es el proceso inmediato reformado y qué es lo que buscaría pues ¿no? no es que todos los casos en flagrancia o porque yo creo que habría acoso ya voy a encuadar proceso inmediato tengo que analizar de que se cumplan los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal porque de lo contrario pues vamos a pasar conductas atípicas a juicio si el control de acusación exige inclusive en el proceso común de que hay un control pues en el proceso inmediato con mayor razón porque el juez no podría derivar un caso cuando evidentemente se nota que es atípico y el conflicto entre la calificación jurídica aquí también vamos a ver otra situación que también y suele ser muy común lo que es el arrebato de un teléfono celular el Ministerio Público imputa hurto agravado en grado de tentativa un sujeto ve pues a una una chica una señorita con su teléfono en la mano y le arrebata el celular ella lo coge del polo y él quería zafarse para que ella no lo siga cogiendo y en ese forcejeo caen al piso los dos ella resulta con lesiones golpes en el rostro en las rodillas en la mano producto de la caída el celular quedó roto y el Ministerio Público imputa tentativa de hurto agravado la discusión la discusión miren en la audiencia en coacción del proceso inmediato es defensa de la parte agraviada indica no eso es robo agravado grave tentativa defensa de el imputado no se está determinando aún el valor del bien por consecuencia puede ser inclusive falta claro y cuál es la agravante que imputa el Ministerio Público astucia esa es la agravante que el Ministerio Público indica que había la astucia suficiente para arrebatar el teléfono y poder huir rápido pero la agravidad puede suceder entonces vemos pues aquí en el proceso inmediato donde delito flagrante es es más el imputado reconoció inclusive el hecho más allá de poder determinar el reconocimiento y la flagrancia se realizó la captura y se le halló el teléfono celular el investigador lo reconoce la agravidad los indica pues mayores elementos de convicción no habrían que reunir corresponde o cumplía los presupuestos la incoacción si los cumplía pero donde estaba el problema en la calificación y habían tres posiciones que podían bien encajar en el caso pero en esta situación si opté porque se declara fundada la incoacción y por qué porque se cumplían no solo con los presupuestos sino que el Ministerio Público es responsable de su calificación y no se trataba de un hecho atípico se trataba de una posición un criterio que él deberá aprobar en juicio sobre un hurto agravado en grave tentativa con la agravante de astucia pero también en juicio el juez puede advertir de que la calificación está mal se puede desvincular es una facultad que tiene o también puede retrotraer porque puede determinar que en el transcurso del juicio que evidentemente se debió investigar un ámbito de robo pero en este caso ya es entrar en suposiciones probatorias que no corresponden al juez de investigación preparatoria sino al fiscal que debe probar esa teoría situación totalmente distinta a la anterior porque la anterior evidentemente era un hecho atípico entonces vemos pues de que en el día a día surgen estas situaciones si el Ministerio Público establece de que se cumple esta situación frente a la cual se debería pues incoar un proceso inmediato por una determinada calificación jurídica es decisión y responsabilidad del Ministerio Público ahora bien medida coercitiva hay casos como este e inclusive muchos menores donde la imputación ha sido robo agravado grave tentativa ya han habido prisiones preventivas he podido ver casos donde a diferencia de este inclusive la lesión era una excoriación de 0x1 por 0.1 en uno de los dedos de la parte agraviada producto del jalón del teléfono celular y imputados que han estado comandados de prisión preventiva y prisiones preventivas que se han revisado precisamente durante el estado de emergencia aislamiento de social obligatorio entonces vemos acá pues de que hay criterios distintos pero la posibilidad de imputación puede cambiar pero en la medida coercitiva ahí si cambia pues la situación y esto es algo que también la sociedad pues espera pues no de una respuesta de los operadores jurisdiccionales o sea la agravidad fue víctima conforme ha reconocido el imputado conforme ha indicado ella de que su teléfono se destruyera de que producto del hecho o producto del forcejo porque ella no quería desprenderse de su celular haya terminado con lesiones y que el ministerio público diga para el caso requiero comparecencia simple pues no resultaría proporcional no no obstante el juez no puede ir más allá pero si entiende de que la agraviada ve el tema como un tema de impuridad porque dentro de lo que ella puede entender en la audiencia está entendiendo de que le ha aceptado su celular ha aceptado la conducta ha aceptado toda la situación e inclusive no tiene arraigo e inclusive no no tiene mayor situación que lo vincule y el ministerio público solicita comparecencia simple claro y el juez no puede ir más allá el juez no le puede decir fiscal pide tal restricción o fiscal pide pues este esta restricción es bajo responsabilidad del órgano persecutor pero no se puede dejar de lado pues el aspecto social y con mensajes como esto pues este vamos a entender pues que el sistema de justicia pues tiene una deficiencia dentro de este contexto bien hemos podido advertir pues no cuáles son los criterios del proceso inmediato reformado con las virtudes y falencias que tiene pero los presupuestos son los mismos lo que va a variar es el análisis del caso y uno de los aspectos que también debemos tener en cuenta es el ámbito de la flagrancia como principal presupuesto hoy en día para las cinco acciones de procesos inmediatos y este ámbito de la flagrancia que está establecido en el artículo 259 del código procesal penal establece pues diversos ya criterios inclusive que fueron en su momento por parte del tribunal constitucional dentro del análisis y dentro del acuerdo plenario pues la flagrancia va a responder a dos situaciones o a dos presupuestos uno que lo vamos a ver justo acá es la inmediatez temporal y el segundo la inmediatez personal ¿qué quieren decir estos dos criterios? inmediatez temporal quiere decir algo rápido es decir que producido el hecho y producida la captura tiene que ser rápido y ahí es donde surgía pues la controversia de la flagrancia presunta porque en la flagrancia presunta no se cumple este presupuesto que vendría a ser la inmediatez es decir rapidez temporal y segundo la inmediatez personal ¿qué quiere decir esto? que producido el hecho y producida la captura el agraviado tiene que haber mantenido un contacto con el presunto autor es decir cuando él fue víctima del hecho él pudo observar o debería haber observado hacia dónde huyó cómo huyó hacia dónde fue las características físicas la ropa señas particulares es decir no puede ser que el agraviado se suba a un vehículo y después el hecho se ve en la mañana y en la noche lo detenga en otro distrito ya no hay una inmediatez personal y tampoco temporal pero la inmediatez personal quiere decir que el imputado no pierda ese contacto con el agraviado no pierde ese contacto con el agraviado entonces en consecuencia frente a ello estos son los dos criterios que más van a primar dentro del análisis de flarancia frente a un proceso inmediato hay ciertos aspectos que también el acuerdo plenario resalta que es la percepción directa y efectiva esto es muy importante y tenía que ver con la inmediatez personal como bien hemos hablado cuando el agraviado o un testigo también un testigo puede verlo advierte pues mediante una percepción directa y efectiva quiere decir de que su sindicación o su testimonio genera una alta convicción frente al hecho esta alta convicción pues va a generar que precisamente el nivel de certeza para la fiscalía para encobrar el proceso inmediato pues sea casi absoluto ¿no? pero para ello pues tienen que haber ciertas condiciones no puede decir pues no de que características pues que no serían propias de la persona ¿no? por ejemplo una persona que tiene una discapacidad que habría realizado un hecho y tiene una discapacidad para desplazarse y un testigo dice sí efectivamente la persona tenía muletas y dos cuadras más abajo se puede apreciar pues una persona con esas características con una dificultad para caminar con muletas y haciéndole registro personal el bien que habría sido hurtado ¿se cumple este presupuesto? se cumplió en los delitos contra el patrimonio tanto en los hurtos como en los robos pues esta situación del proceso inmediato a diferencia del sistema anterior simplifica enormemente el ámbito de administración de justicia frente a la persecución de este tipo de delitos y frente a las decisiones también judiciales frente a estos casos en el sistema anterior hemos podido ver procesos ordinarios donde en igual sentido imputación por robo agravado por violencia para sustraer un teléfono celular al final nueve meses de prisión preventiva se solicita una prolongación aún no hay juicio cuando bien podía ser simplificado pero claro estamos hablando del sistema anterior entonces esto nos hace ver pues no de que en este tipo de procesos o en este tipo de casos cuando existe flagrancia y no hay complejidad son delitos inclusive donde el ámbito de investigación o el ámbito probatorio es mínimo pues no requeriría mayor esfuerzo procesal y la necesidad urgente de la intervención policial que es el primer respaldo del ámbito de flagrancia con la atingencia de que en nuestro sistema también se permite el arresto ciudadano y el arresto ciudadano pues es una situación que va a determinar que cualquier persona pueda detener a una persona que esté flagrante de delito y ponerlo de manera inmediata a disposición de la autoridad policial criterios de aplicación de la flagrancia primero entender pues no de que la flagrancia para qué serviría la flagrancia es una institución que nos llevaría a entender de que se reúnen elementos suficientes para poder como indique llegar a un ámbito de certeza tiene que estar vinculada al ámbito de la prueba directa si hablamos de indicios si hablamos de circunstancias indiciarias pues no podemos llegar a un proceso inmediato porque los indicios tienen que ser concatenados tienen que ser plurales convergentes es decir tiene que haber investigación si tenemos prueba directa evidencia fuerte de la realización del delito lo que se denominaba como delito evidente pues ya la circunstancia cambia y el mecanismo de simplificación es viable este es el artículo precisamente que hacíamos alusión y aquí están los tres tipos de flagrancia el primero el agente descubierto en la realización del hecho punible flagrancia directa el agente acaba de cometer el hecho punible y descubierto casi flagrancia tercer y cuarto punto el agente oído ha sido identificado durante o inmediatamente después de la perpetración del hecho punible el agente ha sido reconocido por el agraviado de otra persona que había presenciado el hecho por medio audiovisual dispositivos de equipos cuya tecnología se haya registrado su imagen y se encuentra dentro de las 24 horas o el imputado es encontrado dentro de las 24 horas después de la perpetración del hecho con instrumentos o efectos que lo vinculan con el hecho delito esto que es flagrancia presunta que decía el tribunal constitucional año 2008 causa caso Paula Orfelinda Areval Ortiz para el tribunal constitucional en ese tiempo flagrancia ya respondía a un ámbito de inmediatez y lo que establecía en ese caso es de que para el tribunal constitucional entender flagrancia solamente era directa o casi flagrancia no la flagrancia presunta esto que decía la flagrancia en la comisión del delito presenta dos requisitos lo que hoy en día se toma en cuenta para el proceso inmediato reformado la inmediatez temporal es decir que el delito se esté cometiendo que se haya cometido instantes antes y que la inmediatez personal es decir que el presunto delincuente se encuentra en el lugar de los hechos en el momento de comisión del delito y está relacionado con el objeto o los instrumentos del delito ofreciendo una prueba evidente de su participación en el hecho delictivo este criterio del tribunal constitucional de este caso del año 2008 es el que se toma en cuenta para el acuerdo plenario del proceso inmediato reformado en consecuencia la flagrancia presunta no calzaría dentro de los alcances del proceso inmediato y esto es importante porque cuando el ministerio público pretende incoar un ámbito de flagrancia presunta no basta esto como requisito tendría que haber otro elemento adicional como la confesión o como los suficientes elementos de convicción que también son parte de los presupuestos para incubar un proceso inmediato de lo contrario pues no se cumple con el presupuesto esto ya es más o sea si nos damos cuenta es un criterio del tribunal constitucional que estaba antes o prácticamente casi desde el inicio de la vigencia del nuevo código y estaba antes pues de este acuerdo plenario entonces todos los casos de flagrancia pueden ser llevados por ecuación de proceso inmediato no tiene que ser un ámbito de delito evidente bajo dos presupuestos inmediatez temporal e inmediatez personal bien este es un caso del año 2006 la libertad caso James Giovanni Rodríguez Aguirre que nos hace ver pues no de que para el tribunal constitucional la flagrancia presunta no configuraba pues flagrancia y este caso lo paradójico y lleva como título detención arbitraria por un delito y detención en flagrancia por otro delito contra la misma persona es un poco contradictorio como podemos ver en el nombre resulta pues que una persona estaba siendo imputada por un determinado delito y procede la policía a la captura casi 10 horas de suscitados los hechos y procede a la captura casi después de 10 horas pero procede a la captura cuando se cumplirían pues los presupuestos de flagrancia en presunta y para el tribunal constitucional estas casi 10 horas pues no cumple con inmediatez personal y temporal como vimos en el caso anterior en consecuencia puede ser una detención arbitraria siendo una flagrancia presunta pero como a la persona a pesar de que por el hecho que se le imputaba había pasado 10 horas y ya no correspondía a una detención en flagrancia como indicó el tribunal constitucional pero se le encontraron envoltorios conteniendo pasta básica de cocaína por este segundo hecho si estableció el tribunal constitucional que se trataba de una detención en flagrancia pero por otro delito no por el que era materia de detención inicial entonces vemos pues no de que el análisis de lo que vendría a ser los niveles de flagrancia no van en función igual no toda detención va a significar en flagrancia que se debe incluar proceso inmediato va a depender del caso en concreto y acá tenemos pues lo que veníamos hablando el conflicto entre la flagrancia presunta y el proceso inmediato la modificación del artículo 259 del código procesal penal amplió exagerada y razonablemente la relación que debe existir entre la percepción del hecho y el momento mismo de la intervención del imputado este es un criterio del propio acuerdo es decir aquí ya se ve pues de que la flagrancia presunta tendría problemas dentro del análisis del proceso inmediato resta en gran medida inmediatez temporal y personal así como evidencia en el proceso inmediato la enoción de evidencia siempre ha de primar claridad de la comisión del delito por el imputado y lógica concluyente de lo que se aprecia y se observa inclusive a través de medios audiovisuales qué quiere decir esto que para que exista pues proceso inmediato así como a nivel de prisión preventiva cuando se cumple el primer presupuesto tiene que haber un nivel de sospecha fuerte en el proceso inmediato el elemento de convicción también tendría que tener más allá del primer presupuesto de prisión preventiva un nivel de sospecha que debe ser un nivel de sospecha cierta como indicado cercana a la certeza más allá de lo que se exige para la prisión preventiva por ende todo caso en flagrancia pues cumpliría el primer presupuesto de la prisión preventiva cuando toquemos estos aspectos de proceso inmediato si no cumple ello pues definitivamente no podríamos hablar de proceso inmediato tanto es así que en la práctica miren con este ejemplo también se grafica miren lo que sucede el ministerio público incoa proceso inmediato por delito de tráfico ilícito de drogas y requiere también prisión preventiva muy bien analizamos primero proceso inmediato dentro del análisis el ministerio público solicita la incoacción de proceso inmediato y establece pues no de que se cumplen los presupuestos de flagrancia porque se le dio en posición de dos sustancias ilícitas hasta básico cocaína y marihuana muy bien analizado la incoacción del proceso inmediato se advierte de que se le habrían hallado 105 envoltorios de pasta básica de cocaína y al momento de realizarse el análisis químico preliminar de la sustancia de los 105 envoltorios que pesaban aproximadamente en peso bruto 50 gramos el peso neto es decir lo que contendría pues pasta básica de cocaína era de 3 gramos miren la diferencia notoria y el peso devuelto agotado o sea prácticamente no había nada de droga en lo que se refiere a pasta básica de cocaína marihuana en igual sentido pesaba 80 gramos y se devolvió 5 gramos o sea al final tampoco era casi nada infundada la incoacción no hay una una alta probabilidad que determine pues que la sustancia que tenía se trataba de de sustancias prohibidas y es más hasta agotadas han terminado las mismas o sea las mismas pues estarían este no serían un estado puro estarían adulteradas mezcladas más allá de la tesis de la defensa de que el mismo habría sido sembrado situación que también es materia de análisis dentro de la fuerza vinculante ¿por qué? porque los efectivos policiales no dan mayores descripciones de la intervención la forma y circunstancias no hay testigos no hay situaciones que determinen el tráfico simplemente un acta que se le encontró eso y se le encontró porque se le pidió DNI en la calle pero no hay mayor elemento que determine que se dedicaba pues a la microcomartialización en consecuencia pues infundado requerimiento de proceso inmediato más pesaje agotado todavía requieren prisión preventiva con eso el Ministerio Público al advertir de que el principal elemento que es el delito evidente dentro de la incoacción del proceso inmediato no se cumpliría tendría efecto su requerimiento de prisión preventiva ya vemos ahí de que estaría vinculado el Ministerio Público cuando sucede eso salvo que que pretende impugnar pero si el Ministerio Público está conforme porque estuvo conforme con proceso con la declaración infundada la incoacción pues lo lógico y lo que sucedió en el caso es que se desista del pedido de prisión preventiva y eso es una situación que en las audiencias de prisión preventiva cuando se determina la procedencia del proceso inmediato la audiencia de prisión preventiva en el primer presupuesto pues ya se advertiría de que ya habría una conclusión sobre el mismo porque el nivel de convicción es mayor inclusive el de prisión preventiva pero refiriéndonos solo al primer presupuesto delito confeso esto es algo totalmente distinto a la flarancia pero también es uno de los presupuestos frente a la prisión preventiva que es perdón frente a los criterios para encuadar proceso inmediato es que se dé una confesión pero esta confesión también tiene que reunir los requisitos que establece la norma no es que confesó frente a una cámara mientras lo intervenía no tiene que respetarse las reglas que establece la norma y esas reglas que establece la norma pues es de que la declaración se dé sin intimidación sin violencia sin engaño o las formalidades de ley en presencia de la defensa es decir que se cumplan con los requisitos que establecen la norma acá no se habla de confesión sincera por su caso no se habla de delito confeso es decir reconocimiento de cargos bueno ese es un concepto que inclusive nos trae el propio acuerdo plenario que la confesión calificada incorporación del relato del imputado de aceptación de haber intervenido en los hechos o atribuido circunstancias que tienen a eximir o a tener la responsabilidad puede haber flagrancia pero también hay confesión hay una aceptación de cargos y esta aceptación de cargos pues también genera o va a dar la mano como uno de los presupuestos para incoar el proceso inmediato bueno este concepto de delito evidente lo hemos tocado pero no está de más precisar de que es un concepto vinculado al ámbito de prueba vamos a tener también una sesión de prueba me parece la subsiguiente sesión y quizás podemos abordar un poco los criterios probatorios a razón de los acuerdos plenarios porque no solamente delito evidente es uno de ellos y el delito evidente guarda la relación como indicamos de poder llevar una situación de simplificación probatoria a juicio cuando llevamos una determinada teoría a juicio la misma debe ser probada y el nivel probatorio cuando el juez de juicio no conoce el caso entra en una situación en la cual podemos decir de que no habría una situación que pueda tener un prejuicio o pueda tener una contaminación de lo que se denominaba sobre el ámbito probatorio en un proceso inmediato ya hay una vinculación de que por algo el caso ha llegado rápido a juicio y este algo es el delito evidente y es lo primero que se tendría que determinar a nivel de juicio es decir si este cliente cumple el estándar probatorio que requiere y de cumplirse le va a simplificar el ámbito probatorio al punto que lo que busca el proceso inmediato no solamente es simplificar el proceso sino también hace una simplificación probatoria a nivel de juicio más aún cuando se cumple más de un requisito como no solo sería la flagranza sino también la confesión o los suficientes elementos de convicción que vingularían al mismo delito especialmente grave ¿qué cosa es un delito especialmente grave? es una situación que genera complicidad procesal y esto no puede ser tocado dentro de un proceso inmediato ¿se acuerdan el caso que les hablé de la menor que murió debajo del paradero y que su mamá terminó lesionada? Ustedes me dirán no, de repente no es especialmente grave porque se refiere de repente a delitos dolosos o se refiere a circunstancias punitivas de mayor gravedad y no necesariamente un delito especialmente grave implica pues una afectación a un bien jurídico que revista gravedad y tanto así miren claro el homicidio culposo tiene una pena menor que el robo grabado pero para la concepción jurisprudencial la afectación al bien jurídico vida es mayor que la del patrimonio entonces no podemos guiarnos solamente por la norma material incluyendo la pena y por más que resulte paradójico pues en este caso apartándonos del tema del conflicto que puede haber entre las penas y la interpretación que le da el legislador acá había una situación de complejidad probatoria y esa situación de complejidad probatoria genera pues una complejidad procesal se determina en la afectación al bien jurídico lo que estábamos invitando no podemos equiparar vida con patrimonio otro caso libertad sexual casos en los cuales bien podrían ser también llevados y que en la práctica no suelen aún haber aplicaciones tanto así como los delitos de omisión con la asistencia familiar o los delitos de conducción de estabilidad y que podrían bien también normarse en ese sentido que son los delitos de agresión se encuentra la mujer o integrante del grupo familiar porque en muchos casos más allá del certificado médico o la evaluación psicológica la vulneración a la medida de protección no requeriría más allá de ello dentro del análisis o los elementos serían pues los elementos necesarios pues para poder dilucidar un caso entonces podría también entenderse que no son de complejidad procesal esos casos también en una lógica de mayor gravedad del hecho e intervención delictiva jamás un delito de actos contra el pudor un delito contra la violación de la libertad sexual no son delitos o un robo grabado con subsecuente muerte pues no pueden ser delitos que extorsión no son delitos que puedan ser llevados a nivel de un proceso inmediato porque son delitos especialmente graves en muchos casos de ellos requieren actuaciones especiales entonces no podrían darse y en delitos especiales por ejemplo imagínense una colusión agravada requieren pues actuaciones periciales demás probatorios que van en función a que son hechos indiciarios y estamos viendo pues que la prueba es ser directa cuáles son las fases se establecen las dos fases que ya regulaba la norma pero que a nivel jurisprudencial pues deben tener en cuenta lo que es la audiencia única de coacción y lo que es la audiencia única de juicio para llegar a la audiencia única de juicio debe declararse fundada la audiencia única de coacción legitimidad constitucional porque es importante el proceso inmediato porque no es inconstitucional primero no es un proceso configurado para una condena anticipada no es un proceso con una tendencia a condenar ofensivo para el imputado y lo más claro que se ha dicho el hecho de ir a un juicio rápido no requiere necesariamente de que haya condena lo que se busca es una simplificación procesal pero claro la probabilidad de condena es alta pero no es absoluta y eso también hay que tenerlo en cuenta y esto va en función también a que la actuación de la prueba o la el contradictorio de la prueba es el derecho de defensa propio que le corresponde al imputado y que lo va a hacer el juicio entonces estamos llevando la la imputación del proceso inmediato con una teoría probatoria es la teoría de el ministerio público pero falta escuchar la otra teoría y falta ver la otra teoría la misma que no se debería exponer a nivel del proceso inmediato porque no correspondería aquí solamente vemos presupuestos que se deben cumplir para simplificar o no el proceso más no cuestiones de fondo con respecto a teorías de absolución o de atenuación no corresponden pero si permite la norma pues aplicar salidas alternativas o inclusive simplificar a través de una terminación anticipada eso sí podría darse pero dentro de este punto que no no debe ser una alta una alta situación ofensiva para el imputado que ya se le pretende condenar rápido no va por ese lado y es lo que se refuerza en la doctrina jurídica bueno habíamos hablado de que hay dos delitos que establece la norma como delitos bajo los cuales se deben incubar procedimientos inmediatos uno de estos es la conducción de estabilidad claro que también hay la discrecionalidad aplicación del principio de oportunidad que da discreción del ministerio público o la incubación del mismo y el delito de omisión de asistencia familiar bien en el delito de omisión de asistencia familiar a ver ese es un delito muy particular también en función que no es que la imputación o el delito que derivaría del mismo pues este surgió a nivel de flagrancia no es un delito que no va a surgir a nivel de flagrancia es un delito de que no va a surgir tampoco a nivel de confesión y a diferencia de las otras conductas este es un caso que deriva de una materia extra penal la reunión de que no va a surgir en cuanto a la región de asistencia JJ y unaratos que van a surgir y unaела Esperemos un momento, parece que tuvo un problema con su conexión al doctor. Bien, ¿se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Sí? Un problema con el internet. Bien, volvemos. Bien, entonces indicaba de que son hechos que suceden con anterioridad, suceden ya mucho tiempo atrás. Y llegamos pues a la audiencia de incoacción y lo único que se tendría que ver es que hay requerimiento de pago incumplido, conocimiento del mismo. Y el caso estaría expedito pues para declarar fundado procedente de un proceso inmediato. Pero siempre hay esta situación en la cual la norma permite la salida alternativa. Y claro, la salida alternativa bienvenida sea porque es con gestión del sistema procesal. Pero como indicaba, ¿no? Siempre hay hoy en día la justificación de que no se ha pagado por la pandemia. Claro, la pandemia afectó a todos. Es una situación a nivel mundial. Pero la mayoría de casos, o la gran mayoría por no decir casi la totalidad, vienen de casos anteriores a la pandemia. Y donde se ven incumplimientos de años. Y donde se pretenden llegar a acuerdos reparatorios. Y claro, se ve muchas veces la desesperación de la parte agraviada de querer recibir, pues, ¿no? El dinero que se le da deuda para la manutención de sus hijos. Y se pretenden hacer acuerdos reparatorios de meses. O a veces hasta en cuotas, este... Que llevan inclusive al año. Bueno, y básicamente mi criterio es, lo que no se pagó en tantos años, se va a pagar en meses. Y eso es algo que tendría que tenerse en cuenta, pues, en este tipo de delitos. Porque muchas veces ya hay una situación bajo la cual hay una anuencia a no cumplir con la obligación. Esto en particular con la salida alternativa en este tipo de delitos. ¿Por qué? Bien, acá tenemos lo que es principio de oportunidad. No me voy a referir mucho a este tema. Pero el trámite procesal modificado. Esta es la estructura dentro de lo que debía ser un juicio, un proceso inmediato. El juez de juicio va a dictar el auto de citación al mismo, para la audiencia única de juicio inmediato. La primera cuestión a delucidar es la realización de la acusación y luego viene el debate. El juzgamiento debe empezar luego de 72 horas de recibida la notificación. La defensa podrá cuestionar o desacreditar la prueba del cargo y sus suficiencias y como presentar contraprueba. En lo que hablábamos, su derecho de defensa, el contradictorio mismo. El juez de juicio puede dictar el auto de transformación del proceso inmediato al proceso común previo contradictorio. Y es lo que hablábamos. Si dentro de la calificación jurídica el Ministerio Público no puede sustentar la que fue materia de incoacción, el juez de juicio sí está en la facultad de transformar el proceso, cambiarlo. Bueno, lo que ha establecido la norma es el criterio de transformación. Pero en sí es un cambio de vía, un cambio bajo el cual de proceso inmediato tendríamos que regresar al proceso común y recabar actos de investigación sobre determinada situación que es propio del proceso. Y previo contradictorio, ¿por qué? Porque tiene que ser sometido a debate. Audiencia única de incoerción, solicitudes concurrentes. Además del pedido de proceso inmediato, en la audiencia única de incoerción que se puede ver lo que venimos hablando. Procedencia de la medida de coerción, procedencia del principio de oportunidad, acuerdo reparatorio, terminación anticipada y procedencia de la incoerción del proceso inmediato. Esto es lo que se tendría que ver dentro de nuestro proceso inmediato. Bien. Hasta acá hemos llegado con lo que es este acuerdo plenario. El tema netamente procesal abarca el proceso inmediato. Pero vamos a tocar este segundo acuerdo plenario que es el delito de violencia y resistencia a la autoridad. Vamos a aplicarlo en igual sentido a nuestro contexto en dos escenarios. Proceso inmediato y terminación anticipada. Ya hemos hablado de proceso inmediato, pero ¿qué es la terminación anticipada? La terminación anticipada también es un proceso especial bajo el cual lo que se busca es dictar una sentencia anticipada, adelantada o con anterioridad al juicio. Esa sentencia la emite el juez de investigación preparatorio, a diferencia de la sentencia que se dicta en juicio por el juez unipersonal o colegiado. La sentencia de terminación anticipada requiere un acuerdo entre las partes. Y este acuerdo entre las partes debe expresar precisamente un requisito que es trascendental y que antes de este acuerdo plenario pues surgió para ver demasiados casos donde no se cumplía con el mismo. Que es que el imputado comprenda el carácter del acuerdo, comprenda la situación a la que se va a someter y sobre todo que acepte y reconozca el hecho delictivo. Si él no es consciente de eso o no acepta el mismo, pues vamos a estar en una situación donde el juez no garantiza precisamente que el imputado sea consciente del mismo. O sea, el juez tiene que verificar que el investigado sea consciente y acepte precisamente los cargos. De lo contrario, pues el mismo estaría afectando su propio derecho. Ahora bien, la sentencia anticipada requiere un acuerdo entre el Ministerio Público y la Defensa. También puede tener una posición por parte de la parte agraviada. Pero es importante establecer que en los delitos de violencia y resistencia a la autoridad surgía una situación muy particular. La determinación de entender que era violencia y resistencia a la autoridad. Y este acuerdo plenario determinó esta circunstancia. ¿Por qué? Un insulto a un efectivo policial antes de este acuerdo plenario, la imputación iba entre violencia y resistencia a la autoridad en forma agravada. En consecuencia, la pena podía ir de 8 a 12 años. Un empujón a un efectivo policial, en igual sentido. Imputaban de 8 a 12 años. Un golpe con la palma de la mano de una mujer hacia un efectivo policial, en igual sentido. Pero vayamos a lesiones que van mucho más. Que una persona, pues, agreda con diversos golpes en diversas partes del cuerpo. Un efectivo policial, imputación, igual entre 8 a 12 años. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos situaciones donde, pues, en definitiva, la conducta no respondía a lo que era el principio de lesividad, ¿no? O sea, las circunstancias en las cuales se desarrollaba. Y vamos a ver, pues, precisamente en función a ello, qué es lo que pasaba en esas cinco acciones de proceso inmediato y en estas situaciones que muchas veces generaban interminación anticipada. Casos reales y concretos que se han dado hasta antes de este acuerdo plenario. Acuerdo plenario 1-2016. Miren, lo que tenemos en la parte superior, un sujeto con un palo agrediendo a la autoridad policial durante, parece que una marcha o una situación donde la policía, pues, trataba de impedir un determinado acceso. La parte de abajo, la noticia, mujer insultó y agredió a policía por detener a su hijo. Adolescente fue intervenido tras ser visto robando en una tienda. Casos que son muy cotidianos, que se repiten día a día. Entonces, ¿cuál es la imputación y cuál es el marco? Y si corresponde o no correspondía, incubar proceso inmediato y si correspondía o no correspondía, la aplicación del agravante del delito de violencia y resistencia de la autoridad que sanciona, pues, con 8 a 12 años de pena privativa. Vamos con el primer caso, el caso del Baguazo. Y esta es una imagen muy fuerte y es una imagen real también que sucedió aquí en Perú. El efectivo policial que vemos, pues, en la imagen, pues, hasta la fecha está desaparecido. Nunca se encontró su cuerpo, no se sabe, pues, qué circunstancias habría producido su muerte, o lesiones, o qué habría pasado con él. No obstante, este caso nos hizo entender de que la imputación o los alcances del delito de violencia y resistencia de autoridad de forma agravada con imputación de 8 a 12 años es porque evidentemente, pues, debe haber un riesgo para la vida del efectivo policial. Y debe haber un riesgo, pues, en función a la función que cumple. En este caso, ¿sería de aplicación este delito? Y vemos que sí. Porque vemos que dentro del contexto o el marco de imputación, lo que se puede apreciar es de que había una actuación por determinados pobladores a efectos de impedir la actuación policial afectando la integridad y o vida del efectivo policial. Pero también hay que tener en cuenta algo. El Código Penal sanciona en el artículo 108 como delito de homicidio calificado asesinato el homicidio que se realiza contra un miembro de las Fuerzas Armadas o personal policial. Y si se le piso a la persona, al agraviado, atentar contra su vida, pero no se logró, sería una tentativa de homicidio calificado. Pero no podría encajar dentro del homicidio calificado, perdón, no podría encajar dentro de la desobediencia y resistencia de la autoridad de forma agravada. En este caso, la imputación no podría ser esta. Distingamos, o hay que distinguir dos cosas. Uno, lo que es la imputación en poner en peligro la vida del efectivo policial con un acto propio que tenga un ánimo de matarlo y otro que tenga un ánimo de lesionarlo para desobedecer una u otra. En este caso, se cumple lo primero, más no lo segundo. Y esto es importante porque el acuerdo plenario nos permite determinar esto. No podría imputarse en este caso, pues, violencia y resistencia de la autoridad en forma agravada, porque acá lo que hubo el ánimo es, en definitiva, pues, no de atentar contra la vida del efectivo policial. Ahora, más allá de la aplicación del derecho constitucionario, la aplicación de la realidad, la aplicación de los temas del caso en concreto, que no vamos a centrar, estamos hablando de forma genérica, de lo que sería la imputación en un contexto, en circunstancias normales. Este caso tiene muchas aristas o muchos aspectos que, inclusive, pues, determinarían, pues, otros criterios frente a la imputación. No analizamos si es correcto o no es correcta, lo que analizamos es solamente el tipo de tema. Caso Bucán, y aquí vamos en una situación distinta. Ahí vemos en pantalla lo que fue la agresión. La agresión que provocó una lesión en el labio del efectivo policial. Al final, la imputación era desobediencia, violencia y resistencia a la autoridad en forma agravada. Pena mínima, ocho años. Llegaron a un acuerdo de terminación anticipada. Se le impuso seis años, ocho meses. Se le redujo el sexto, que es el beneficio de la terminación anticipada. Este beneficio implica de que la aceptación de cargos anterior a la imputación genera lo que se corresponde al derecho procesal premial. Es decir, reducir la condena por el solo hecho de someterse a la terminación anticipada. Si nosotros apreciamos la audiencia en su momento, surge pues preguntarnos si la imputada tenía conocimiento que el acuerdo al que iba a arribar con la fiscalía generaba esa condena. Eso es lo que tendría que ser función del juez, de que advierta de que la misma estaría aceptando no solo la responsabilidad, sino que estaría aceptando una prisión o una condena, perdón, de carácter efectivo. Pero en este caso nos enseñó algo muy importante y que el acuerdo plenario termina zancado. Para empezar, acá se produjo un indulto. Entonces, más allá del análisis del caso, pues hubo un indulto presidencial justo en el gobierno de Urmala cuando mismo deja ya el cargo o al dejar prácticamente casi el cargo ahí se da este indulto. Pero también surgía algo importante. Cualquier lesión puede ser imputada dentro de entre 8 y 12 años en delito de violencia y resistencia dice la autoridad en forma grabada y el acuerdo plenario nos dice que no. Cuando el hecho producido por un ciudadano contra un efectivo policial se tipificaría como una falta contra la persona, indica el acuerdo plenario que se debe sancionar dentro de la pena del delito de lesiones leves. Es decir, si esta señora generó una lesión que se catalogaría como una falta, se le debe sancionar con la pena de lesiones, leves. En consecuencia, si hubiera estado este criterio jurisprudencial aplicable, pues no correspondía una situación de imputación entre 8 y 12 años. Como primer punto. Como segundo punto, si la lesión que hubiera provocado la imputada hubiera generado una lesión leve en el efectivo policial, la pena tendría que ser sancionada como una lesión grave. Y la pregunta acá es, si la imputada generaba una lesión grave en el efectivo policial, ¿qué pena se impondría? Ahí sí se impondría la pena entre 8 y 12 años. Vemos este marco que da la doctrina jurisprudencial sobre lo que debe ser la imputación. En consecuencia, si una persona hoy en día, a través de una incoacción de proceso inmediato, porque fue un hecho en flagrancia, viralizado en las redes sociales, y bajo el cual se pretende incoar proceso inmediato, se cumple con el primer presupuesto. Pero si quiere haber un contexto de medida coercitiva, la misma debe ser en función a la imputación. En este caso, tendría que ser sancionado de acuerdo a la gravedad de la lesión. Si es una lesión leve, tendría que ser imputada como lesión grave. Si es una falta, como lesión leve. En este caso, la lesión configuraría una falta. En consecuencia, la pena debía ser sancionable con una lesión leve. En consecuencia, no superaría prognosis de pena para prisión preventiva. Y en consecuencia, la terminación anticipada, si se pretende aplicar, tendría que ir en función a la pena que regula la norma sobre lesiones leves. Es por eso que hoy en día, los delitos de violencia y resistencia a la autoridad contra efectivos policiales, que configurarían hasta lesiones leves, pues por eso es que ya no hay requerimientos de prisión preventiva. Y si hay condenas por terminaciones anticipadas, pues las mismas en la práctica ya no suelen ser efectivas. Salvo que existan concursos de delitos, porque también puede haber concursos de delitos, pero concursos de delitos con otras conductas, como por ejemplo, la convicción en estado de debilidad. Esto sí generaría, pues, otra conducta. O delitos de cohecho. Ahí sí podemos hablar de que podrían haber prisiones preventivas o que podrían haber condenas que ya podrían ser de una ley efectiva. Otro aspecto importante que ya estamos viendo cómo es la escala es el tema del insulto al efectivo policial. Y el insulto al efectivo policial no estaba dentro de este escala, pues, ¿no? ¿Dónde quedaba el ámbito del insulto? Y este fue un caso que no fue tan mediático como el caso Buscaglia, pero que llama la atención, pues, precisamente, para ver la coyuntura hasta dónde llegaba el marco de imputación de violencia y resistencia a la autoridad en forma agravada. El caso de Víctor Chu. Víctor Chu se encontraba al sur de Lima, en un balneario, en la playa. Había consumido licor y su seguro vehicular le permitía llamar a un chofer de reemplazo. ¿Qué fue lo que hizo? Llamó a un chofer de reemplazo y con él mismo, pues, se iba a regresar a su casa, pues, a Lima. En el trayecto hay un operativo policial en el cual le solicitan al chofer que se detenga y el efectivo policial empieza a pedirle documentos al chofer. El señor había consumido licor, se bajó y empezó a discutir con el efectivo policial. Y el efectivo policial le ordenó que suba, seguía discutiendo con él. El producto del estado de alcohol ofuscado por las circunstancias insulta al efectivo policial y coloca su dedo índice en el pecho del efectivo policial. Automáticamente es detenido y se le imputa violencia y resistencia a la autoridad en forma agravada. Producto de la misma se incuola el proceso inmediato y se somete a una terminación anticipada, caso similar al caso Bucaglia, y se le impone seis años ocho veces en igual sentido. Y este caso, pues, surge, pues, inclusive el ámbito de imputación, ¿no? Porque acá hubo insulto más no agresión física. Claro, y el colocar, pues, la extremidad superior, colocar un dedo, una falange en el pecho del efectivo policial, que no podría ser configurado como lesión, pero sí como una ofensa al efectivo policial. Y este acuerdo plenario dice que acá hay un ámbito de vacatio. Es decir, que no hay una sanción frente al insulto del efectivo policial, que más allá de una injuria, que sería, pues, una acción privada, podría ser sancionable. Entonces, hay un vacío frente a lo que sería el insulto a la autoridad policial. Y esto lo reconoce el propio acuerdo plenario. Tanto así que, inclusive, hay una propuesta legislativa que hace de sancionar este tipo de conductas con una pena que vaya entre los seis meses a los dos años. Esto es lo que establecía el acuerdo plenario. Entonces, en este caso, la conducta es atípica. Y a pesar que era atípica, se dictó una condena a seis años, ocho meses. Siendo ello así, en el proceso inmediato, hoy en día, pues, tendríamos que hacer este control. Es que hablábamos desde un inicio que una conducta atípica no podría ser materia o análisis frente a la incoacción de un determinado proceso que lo que busca es simplificar el proceso penal. Entonces, es una situación muy particular. Y finalmente, este caso, que también tuvo una repercusión, pero este sí ya tuvo una repercusión a nivel nacional, que fue el caso La Parada. Vimos que en el caso del Baguazo no configuraba delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, porque hablábamos, pues, no de un homicidio calificado, una tentativa de homicidio calificada. En el caso de Buscalia, hablábamos de un delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, pero con una pena atenuada en función a la gravedad de la lesión. En el caso Víctor Chum, o el caso Chum, hablábamos de una conducta atípica. Y en el caso de La Parada, lo que vemos es que existió una agresión a efectivos policiales que cumplían con su deber, que era el desalojo de La Parada. Y esas lesiones que repercutieron en los efectivos policiales fueron fracturas, lesiones múltiples, inclusive uno perdió el conocimiento, inclusive los caballos que intervinieron, uno también tuvo que ser sacrificado porque estuvo con la pata rota y hoy en día, pues ya inclusive hay una ley, me parece, que prohíbe que existan en operativos policiales caballos, ¿no?, para el cumplimiento de esa función. En el caso de La Parada, vemos lo que sería la imputación de violencia y resistencia a la autoridad de forma agravada, pena de 8 o 12 años. ¿Por qué? Porque al efectivo policial se le generarían lesiones graves o lesiones de gravedad. Y estas lesiones de gravedad sí tendrían que ser sancionadas con esta pena entre 8 y 12 años que inclusive supera el marco de sanción del tipo base de lesiones graves que regula la norma en el artículo 121 del Código de Pena. En consecuencia, este caso de La Parada nos sirve para ver lo que sería una correcta adecuación del tipo penal agravado frente a la violencia o resistencia a la autoridad para el cumplimiento de su función. Y esto fue lo que se dio en este caso. Y al final, el acuerdo plenario sirve para poder determinar en todos los casos que hemos podido ver en este contexto cuál sería pues esta imputación adecuada frente a este contexto. Bien, hemos tocado dos temas todos relacionados frente a lo que es proceso inmediato y en esta segunda parte frente a las cuestiones de imputación frente al proceso inmediato y sobre todo a las terminaciones anticipadas que podrían darse. No sé si tienen alguna pregunta con respecto al tema o en sí con respecto al tema que fue genérico que es el tema de acuerdos plenarios. Si tienen alguna pregunta, bienvenida sea, voy a pasar a absolverla. Bien, quedo entonces atento a ver si tienen alguna interrogante. está activo a los participantes la opción chat también. Sí. También pueden activar su micrófono para hacer su consulta o la muy buenas noches. Muy buenas noches. buenas noches. Doctor, una pregunta, doctor, en el proceso inmediato, ¿en qué momento se constituye la parte agraviada como actor civil? Bien, aquí hay una posición clara, ¿no? Cuando el agraviado constituye la audiencia de proceso inmediato, cuando se apersona, tiene que constituirse en ese momento. Y muchas veces en la audiencia no se constituye. Por lo menos lo que hago en la parte resolutiva es dejar constancia que no hay constitución. Puede ser que antes de la audiencia lo pidan, pero tiene que ser sustentado en la audiencia. Segunda posibilidad, no concurrió la audiencia y lo piden antes de empezar el juicio. Y considero que antes de empezar el juicio el juez tendría que atender ese pedido porque no lo realizó durante la audiencia de incoacción porque no estuvo, no concurrió. Esas serían las únicas posibilidades. Ahora, esa segunda posibilidad, siendo flexible en función de no afectar su derecho, pero si concurrió la audiencia de proceso inmediato y no se constituyó, pues ya habría una, de manera intrínseca, una posición de que no pretende constituirse en actor civil, teniendo la posibilidad. Doctor, algo más para complementar mi interrogante. Doctor, para, en todo caso, en la etapa de, bueno, en la audiencia de proceso inmediato, ¿es necesario que se presente por escrito la constitución de actor civil o es suficiente que emprime el principio de oralidad? Bien, yo creo que definitivamente el principio de oralidad de primar. Si se puede dar una terminación anticipada, es decir, una sentencia con acuerdo oral arribado en el momento, con mayor razón pues una constitución de la actividad. Porque aquí no vamos a resolver el fondo, solamente va a haber un ámbito declarativo. Entonces, en consecuencia, sería un exceso de formalidad, inclusive afectar pues la propia oralidad, no permitir una constitución de un actor civil exigiendo previo requisito que sea presentado por el partido. en consecuencia. Gracias. 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 Si tienen alguna otra consulta con confianza lo pueden activar su micrófono y hacer la pregunta. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Doctor, buenas noches. Felicitarlo por su ponencia. Doctor, quería yo opinar, bueno, no sé qué opinión tendrá usted sobre lo que estábamos, usted está comentando sobre el tema del delito de resistencia y violencia a la autoridad. Bueno, hay varios casos que solo se determinan como una situación de lesiones leves, ¿no? Toda vez que no hay lesiones graves en los agraviados. ¿Qué pasaría si esta misma cachetada en el caso de la señorita Buscleria, creo que es? Buscleria, creo que es. ¿Qué pasaría si esta misma cachetada se la dan a un miembro del tribunal constitucional, a un juez o a un fiscal? ¿Cómo se determinaría esto? ¿También? Sí, ¿algo más? ¿La segunda parte? ¿Cómo faltas? Bien, a ver, en principio no sería falta ni contra el efectivo policial ni contra en concreto, o sea, es la misma imputación de desobediencia y resistencia a la autoridad en forma agravada pero con pena atenuada, que es lo que establece el acuerdo plenal. Ahora, con respecto al segunda parte, si fuera contra un operador de justicia, primero habría que ver el contexto porque si, por ejemplo, en el caso que me pone, el miembro del tribunal constitucional está, vamos a suponer que está cenando, pues, de una visita en Ayacucho y se encuentra pues en el vía a vía que está ahí cerca de la plaza de armas y está comiendo y se acerca una persona y por un intercambio de palabras va y le da un golpe en el rostro, pues, él no ha recibido el golpe en ejercicio de su función, él lo ha recibido como cualquier ciudadano o cualquier persona, eso es en principio. Ahora, si está desempeñando su función y vamos a suponer que alguien entra pues no a la sala de audiencias o alguien entra al recinto donde se encuentra desempeñando su función, pues, ahí habría un concurso de delitos, ¿no? Porque no solamente se vería el ámbito de la agresión, sino también de que el hecho de generar una alteración al orden o una afectación al normal desarrollo de la administración de justicia ya configuraría una conducta delictiva que tendría que determinarse pues también el contexto, ¿no? De la agresión. Entonces, no solamente vemos de que se le agrede al efectivo policial, sino también el por qué se le ha agredido. Y este por qué se le ha agredido es lo que configuraría pues el delito, ¿no? En función agravada. Ahora, veo que me hacen unas preguntas en el chat. Vamos a pasar a responder. La primera me pregunta Gracie Ramos respecto al proceso en sí y el derecho a probar. Hay un expediente 39-97-2013 en un avias corpus. ¿Usted qué opina respecto al derecho a probar que no solamente está compuesto por él, sino el derecho a ofrecer medios probatorios, sino que estos sean admitidos y actuales? Justo el día de hoy he podido ver una casación que habla sobre el tema y este creo que es el tema de en concreto el derecho a probar y la defensa ineficaz. En el proceso no basta solo tener un abogado, sino basta inclusive en una audiencia que el abogado cumpla un derecho o que cumpla de manera de vida el derecho que le asiste el imputado como primer punto. Y he podido ver audiencias donde, por ejemplo, en una prolongación de prisión preventiva la defensa dice estoy conforme que se prolongue la prisión preventiva y el investigado en el momento de su derecha material dice yo no estoy conforme, yo no debo estar acá ni un día más porque yo soy inocente. Entonces ahí vemos que la defensa o hay una discrepancia con la defensa material o hay una defensa ineficaz. Entonces son cuestiones que el juez tiene que garantizar. Y definitivamente el derecho a aprobar el hablar de la prueba en el proceso abarca pues una serie de mecanismos o una serie de circunstancias. No es solamente el derecho a presentar prueba sino el derecho a tener las mismas oportunidades que el Ministerio Público. Y esa es una de las discusiones que inclusive hoy en día se ve mucho en audiencias de investigación preparatoria bajo las cuales pues se ve el ámbito de igualdad. Tener las mismas oportunidades. Con el tema de las colaboraciones eficaces y temas de mayor complejidad se ha discutido mucho este tema. En concreto la sentencia bueno no recuerdo en concreto qué aspectos de la sentencia salvo que me lo precise abordamos pero en concreto a lo que va orientado a la pregunta eso es lo que le puedo indicar. La constitución en actor civil bueno pregunta ¿no? lo realiza horas antes de la audiencia y el imputado no acude a la audiencia deben correrle traslado antes se le debe notificar al imputado bueno en principio la audiencia de proceso inmediato podría darse con o sin presencia el imputado si salvo pues que esté detenido ¿no? Pero si no está detenido por ejemplo una incoacción por omisión de asistencia familiar y no tiene mandato de detención porque no hay una situación de flagrancia en este supuesto pues no es motivo para no llevar a la audiencia porque puede haber estado debidamente notificado y no ha ido ahora dentro de la obligación es garantizarle su derecho de defensa tampoco va su agado particular o no tiene o no designó tiene que tener un defensor público y como indico frente a la constitución en actor civil es una pretensión más y la pretensión las partes o se oponen o se allanan y es un tema netamente técnico que le corresponde a la defensa técnica no es parte de la defensa material entonces el imputado no veo de que hay alguna afectación si es que no se le notifica de manera anterior y como indiqué basta el ámbito de oralidad para solicitar la constitución bueno dentro del proceso inmediato si puede haber reserva de fallo condenatorio porque la sentencia puede ser carácter efectiva convertida puede ser suspendida puede ser inclusive efectiva puede haber reserva de fallo condenatorio cuando hay un consenso cuando el caso la merita la pena el delito no es sancionable mayor a tres años se puede dar dependiendo del delito también porque en los delitos de agresión en contra de la mujer la norma establece que tiene que ser condenatoria que puede ser convertida en multa o prestación de oficio de la comunidad más no reserva de fallo condenatorio ni suspensión de pena ah bueno me precisó que quedó conforme con respecto a esta sentencia frente al derecho a aprobar pero indicable precisamente la casación me tocó el tema justo he podido ver el día de hoy con respecto al derecho a aprobar una casación muy importante inclusive donde retrotraen el proceso a la etapa intermedia y creo que se advierten muchas indefenciones en etapa intermedia y estas indefenciones en etapa intermedia surgen pues precisamente por una mala práctica en la mayoría de casos un tema interesante vamos a ver si la ubico rápido doctor una última pregunta autor esta sentencia de casación es del santa y es la 864 2016 un ratito termino con esto 864 2016 esta casación del santa tiene como sumilla el derecho de defensa y específicamente el ofrecimiento probatorio no se puede restringir por incumplimiento parcial de una formalidad alegando la falta de sistematicidad del escrito que absuelve la acusación casación 864 2016 del santa bien la pregunta ¿cuál sería? doctor en una audiencia de proceso inmediato por omisión a resistencia familiar si la defensa técnica del imputado argumenta que primero se debe de ver una cuestión prejudicial en este caso como que la parte imputada haya planteado una demanda de impugnación de la paternidad que se esté discutiendo en vía extra penal y en vista que todavía el proceso se encuentra en trámite pero dado que a la par ya se está realizando un proceso inmediato por omisión a licencia familiar en vista que hay una liquidación ¿cómo podría en este caso el órgano jurisdiccional resolver ante este pedido de que se resuelva la cuestión prejuicial en vía extra penal? bien aquí el tema me parece bueno no lo he visto pero puede darse ese caso de que hay un proceso de impugnación de paternidad y puede darse como toda demanda en la vía civil que sea fundada o infundada es decir que sea o que no sea el padre esa es una posibilidad y puede ser que a pesar de ello le están pidiendo alimentos y puede ser que en función a que él considera que no es el padre no ha cumplido y se le somete al proceso penal el juez tiene que valorar le requerió sí y él dice no, no he pagado porque yo sé que no soy el padre y en función a ello definitivamente esa es su teoría de la defensa pero la teoría de la defensa es esperemos a que se resuelva el proceso civil y lo que yo le puedo indicar es de que el proceso civil no podría limitar la actuación del proceso penal porque acá se trata de una situación que podría paralizar el mismo porque aquí lo que se está discutiendo es una posibilidad de que no sea padre pero esta posibilidad es bajo riesgo también de la parte agraviada quiere decir la parte agraviada de manera maliciosa ha interpuesto este proceso obviamente tendría consecuencias pero vamos a suponer que se le condena y al final se determina que no es el padre que es lo que corresponde una revisión pero a mi modo de ver no sería aplicable la cuestión previa ¿por qué? porque está por medio del interés superior del niño del menor si fuera un tema de mayor edad capaz pues quizás el tema sería distinto analizando las circunstancias y cuándo se interpuso también la demanda porque si la demanda la han interpuesto días antes de la incoacción o sabiendo que va a haber una incoacción pues definitivamente se puede advertir que es un acto ya malicioso entonces ahí cambiaría mi criterio pero si se da en temas de menores tendría que primar el interés superior del niño del menor y podría en el caso de que no sea el padre una situación de revisión me preguntan doctor la defensa con la fiscalía acuerdan una pena que es reserva de fallos postulan el acuerdo y el juez en juicio de proceso inmediato impone otra pena ¿es correcto que debe hacer el juez si no está de acuerdo con la pena postular? bueno en principio este acuerdo sería en función a una conclusión anticipada de juicio no a una terminación anticipada porque estamos en juicio entonces si el juez si las partes ministerio público y el imputado previo acuerdo correcto en conclusión anticipada de juicio acuerdan una pena esta pena tiene que cumplir también con el ámbito de legalidad y con el ámbito de proporcionalidad porque si están acordando una reserva de fallos por ejemplo en un delito de agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar el juez no puede vincularse a ese acuerdo porque ese acuerdo va en contra del principio de legalidad en consecuencia el juez tiene que imponer la pena que sea bajo su criterio correcta y adecuada en el caso en concreto imagínense pues el imputado pues que le lanzó un golpe de puño la gravedad cayó al piso le fracturó dos costillas le tiró un ropero encima y antes de irse inclusive le lanzó un escupitajo y la defensa pide pues una reserva de fallos el juez ve que la lesión y las circunstancias no han sido proporcional entonces el juez está en toda la facultad de no aplicar este acuerdo que se está realizando y si las partes consideran pues no de que no ha sido adecuado el criterio del juez creo que la respuesta es obvia tienen el derecho a pedir bien yo les agradezco mucho su participación y su atención así como las preguntas nos vamos a ver igual en otra sesión me parece que la subsiguiente semana y antes que todo bueno decirles que tengan una buena noche y un buen fin de semana nos estamos viendo próximamente en otra oportunidad muchas gracias muchas gracias doctor con esto finalizamos la clase también gracias a todos los participantes buenas noches doctor gracias gracias buenas noches